Mientras no tengamos una vacuna, por ejemplo, que bloquee totalmente la infección, no vamos a poder llegar a la inmunidad de rebaño. Y estamos ahora conectados vía Zoom con el doctor César Munayco, investigador del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Doctor Munayco, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cuál es la situación en este momento con respecto al desarrollo de la tercera ola? ¿En qué punto nos encontramos? Sí, bueno, rápidamente para explicar, las olas o las epidemias tienen tres fases, la fase ascendente, el pico y la fase descendente. Pero en la fase ascendente tenemos dos fases, la fase de crecimiento rápido y luego viene una fase de crecimiento lento antes del pico. Estamos justo en esa fase, esa fase en la cual estamos desacelerando ya para empezar a descender en las próximas semanas. Es decir, estamos prácticamente en el tope, podría decirse. Así es, ya estamos llegando al tope y luego vamos a empezar a disminuir, ¿no? Y esto se explica porque ha sido una epidemia explosiva, ¿no? Y cuando es una epidemia explosiva donde hay una alta transmisión, en poco tiempo se infecta un número grande de personas y eso hace pues que esta ola va a durar menos que las olas anteriores, ¿no? Porque en las olas anteriores también ha habido una transmisión, pero no tan alta como esta, ¿no? Y duró más tiempo. Ahora, esto, digamos, no ha implicado, porque era lo que se temía, que ocurra una saturación del sistema de salud. Es decir, que las camas para hospitalización, las unidades de cuidados intensivos, el abastecimiento de oxígeno, no pudieran responder a los requerimientos. Eso no pasó esta vez. Así es, eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido a nivel nacional. Todavía tenemos camas en UCI, también camas en hospitalización, así como oxígeno. Y básicamente está, se explica, ¿no? Porque tenemos una alta cobertura de vacunación, ¿no? En los países donde han tenido una cobertura mayor del 70%, se ha visto un incremento en el número de hospitalizados, obviamente, en los fallecidos, pero no tan igual que en las olas anteriores, ¿no? A diferencia de Sudáfrica, por ejemplo, que ellos sí, con una cobertura de vacunación de 27%, completa en toda su población, sí han tenido un incremento de mortalidad casi a niveles similares en las tres olas que han tenido ahí. Siendo el mismo, con la misma variante. Es decir, la misma Omicron ha provocado en Sudáfrica la misma cantidad de muertes que han provocado las otras variantes. O sea, lo que usted dice, doctor Munayco, es la diferencia es estar o no estar vacunados. O sea, lo que nos ha salvado es la campaña de vacunación. Es decir, la cantidad de gente vacunada. Esa ha sido la muralla, digamos. Así es. En todos los países que han tenido muy buena cobertura de vacunación, el número de fallecidos se ha elevado, obviamente, pero no al nivel de las olas anteriores. Entonces, la vacunación es clave y nos ha permitido en nuestro país, ¿no? Poder tener un menor impacto en términos de mortalidad. Ahora, esto supone, es decir, yo he estado leyendo y viendo en medios internacionales opiniones de algunos especialistas que dicen que la Omicron podría ser el anuncio del final de esta pandemia. ¿Usted cree que esto puede ser así? ¿Que esto es verdad? ¿Que estemos terminando esta terrible pandemia que nos ha tocado vivir, que le ha tocado vivir a la humanidad entera? Bueno, en realidad, todavía la pandemia no ha terminado. Ese es un punto que tiene que quedar claro. ¿Y por qué no ha terminado? Porque todavía falta que lleguemos al estado endémico que se espera, ¿no? Cuando hay una pandemia. Y eso no se va a alcanzar a menos que tengamos una cobertura alta de vacunación en todo el mundo. Somos un mundo globalizado. Tenemos continentes como África, inclusive algunos países de Asia que no tienen muy buenas coberturas. Entonces, mientras esos países no luden a alcanzar buenas coberturas, se van a seguir generando nuevas variantes. Claro, va a seguir circulando el virus. Así es. Pero obviamente, como ya tenemos una buena cobertura de vacunación aquí en el país, el impacto va a ser mucho menor en términos de hospitalizaciones y de mortalidad. Pero igual hay que seguir atentos y manteniendo las medidas preventivas para que en el momento que ya esta pandemia termine, podamos tener un menor impacto posible sobre la población peruana. Ahora, ¿qué significa esto? Me pregunta mi productora por el interno si esto significa que hemos adquirido lo que en algún momento se denominaba la inmunidad de rebaño. Es decir, que la vacunación ha reemplazado el contagio masivo. Bueno, es una muy buena pregunta. En realidad, al inicio, cuando había un poco de información, se pensaba que teniendo una cobertura de vacunación y un número importante de la población vacunada o con inmunidad natural producto de la infección, se podía terminar con esta pandemia. Pero en realidad en el COVID no funciona así. ¿Por qué? Porque para que esto funcione necesitamos que la infección por COVID me dé inmunidad duradera o la vacunación me dé también inmunidad duradera, lo cual no ocurre. Porque con esta pandemia, con este tipo de virus, lo que ocurre es que tenemos una inmunidad que no nos protege básicamente mucho de la infección, pero sí nos protege de las enfermedades severas y de la mortalidad. Entonces, mientras no tengamos una vacuna, por ejemplo, que bloquee totalmente la infección, no vamos a poder llegar a la inmunidad de rebaño. Ahora, ¿esto qué significa? Que, por ejemplo, se está aplicando la tercera dosis, ¿no es cierto? Pero eso también va a tener un tiempo de vigencia. Es decir, ¿dentro de cuánto tiempo vamos a tener que volver a vacunarnos? Así es. Lo más probable es que esta enfermedad se quede endémica y va a ser igual que la influenza, vamos a tener que vacunarnos cada cierto tiempo, durante el año. Y obviamente el impacto que va a tener va a ser mucho menor, porque en general cuando una enfermedad se vuelve endémica, la mayor parte son casos leves y van a tener algunos casos severos, que se van a poder manejar por el sistema de salud. Claro, pero digamos, en principio, ¿cómo sería esto? Hasta que no se invente una vacuna que le dé una protección como la de la influenza una vez al año, ¿vamos a tener que repetir la vacuna cada seis meses? Así es, eso todavía está por determinar, probablemente cada seis meses o cada año, dependiendo un poco cómo va evolucionando esta pandemia, ¿no? Y también una de las cosas que preocupaba al inicio, ¿no? Era si las vacunas que se habían generado con respecto a los virus iniciales, al virus inicial que se detectó en China, servía. Y ahora ya los estudios dicen que sí sirven, ¿no? Y obviamente se requiere más adelante tener vacunas específicas para cada variante. Y eso también va a ayudar mucho más en reducir el impacto de esta pandemia. Entonces la vacuna ya se ha demostrado, estamos viendo en el país y en la mayor parte de países del mundo, que salvan vidas y que son efectivas. Ahora, acá tengo la información, doctor Munayco, de información del 2 de febrero, que hay 1.875 camas UCI, de las cuales 1.330 están en uso y que quedan disponibles 545 en este momento. Y que las regiones que tienen menos disponibilidad, o sea, la región que tiene menos disponibilidad es Tumbes, donde solo hay una, Moquehuay 2, Nayacucho 5, Loreto 7, Ancas 8. Yo, bueno, pero en general incluso en los lugares donde hay mayor carencia hay camas disponibles, ¿no? Ahora, lo que sí es importante es, las personas que están llegando a las unidades de cuidados intensivos son personas que no se vacunaron y que se contagiaron. Y que pese a que esta variante Ómicron, a la mayor parte de la gente que está vacunada, lo que le produce son efectos leves, en los no vacunados puede ser incluso mortal. Sí, así es. En general, el perfil de las personas que se hospitalizan en un sitio que fallecen son personas que no están vacunadas, o aquellas personas que tienen una dosis o dos dosis, pero que tienen alguna comodidad, o son adultos mayores de 70, 80 años, ¿no? Que sí se pueden complicar. Por eso es importante que la vacuna tiene que trabajar con las medidas preventivas, el uso de mascarilla, porque lo más importante es no infectarse. Si uno no se infecta, lo más probable es que no ocurra nada, pero si uno se infecta, puede tener en cierta medida un riesgo de poder complicarse, pero este riesgo es mucho menor con estando vacunado, ¿no? Por ejemplo, te doy un dato interesante que hemos obtenido del análisis de la información, ¿no? Si una persona tiene dos dosis, su riesgo de morir por COVID, estando hospitalizado, se reduce en 60%, y si tiene tres dosis, se reduce en más de 80%. Entonces, las vacunas obviamente son importantes para reducir el riesgo de enfermedad severa y sobre todo de fallecer. Además, está claro que hay recontagios, ¿no? Es decir, que el día de ayer me encontré con una persona que me decía que acababa de salir de su segunda COVID, o sea, su segunda enfermedad, ¿no? Y por lo tanto, eso, el mensaje que nos está dando el propio virus es que no basta de estar vacunados, hay que mantener el distanciamiento social, el uso de mascarilla, ¿no? Hasta que se invente alguna vacuna que nos proteja de una manera definitiva. Sí, así es, es importante, bueno, con esta pandemia se generan variantes, ¿no? Que inclusive son muy buenas para escapar del sistema inmune y por eso que una persona se puede infectar, ¿no? Aún estando vacunada. Obviamente, la posibilidad es mucho menor estando vacunada que no vacunado, pero sí es importante mantener las medidas preventivas y yo siempre digo, ¿no? Las pandemias se diseminan básicamente por el comportamiento humano, ¿no? Y el comportamiento humano es clave. Si uno cumple con las medidas respectivas, la mascarilla, ¿no? El distanciamiento, no se nos va a infectar, ¿no? Pero si uno no cumple con estas medidas y se expone frecuentemente, obviamente que se va a infectar. Entonces, el comportamiento también es clave. Yo creo que el mensaje, justo me transmiten amigos de la infancia, amigos del colegio, que un compañero nuestro que resistía a la vacunación ha terminado contagiado y en este momento está luchando literalmente por su vida en una unidad de cuidados intensivos. O sea, yo creo que el mensaje de la realidad es muy poderoso, ¿no? Si no estás vacunado, estás arriesgando seriamente tu vida, ¿no? Y yo creo que todos los que no han querido vacunarse tienen que ser conscientes del riesgo que están corriendo, ¿no? Así es. Y la persona que no está vacunada tiene 20, 30 veces más riesgo de poderse complicar o morir. Entonces, es importante la vacunación. Además, la vacuna tiene dos roles, ¿no? Además de proteger a la persona de manera individual, de que se complique, también nos ayuda a contener la pandemia porque mientras más personas estén vacunadas, hay menor posibilidad de infección y también menor posibilidad de que las personas se compliquen y puedan saturar los servicios de salud. Entonces, es importante la vacunación. Doctor Munayco, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy gentil, como siempre. César Munayco, investigador del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Ha estado con nosotros. Ha estado con nosotros.